Estoy esperando defenderme, decía Jenny. No es buena la b****, pero qué bonito se siente. La señora Rosa rompió el silencio y contó muchas cositas, pues ella dice que ya es tiempo de hablar y de decir la verdad. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clause Up. Ya hemos escuchado la opinión de algunos de los hijos de Jenny Rivera y también de los hermanos de ella. La que no había hecho comentario alguno era su mamá, pero ella tomó un momento para compartir su opinión y claro, para desahogarse de tantas cosas que han hablado de ella, de sus hijos y que todo lo que se llega a hablar, a creer, eso la ha afectado. Todo lo que se ha dicho, todo lo que la gente cree, eso me mata. Además, que va a buscar todo, pruebas para poder mostrar que ellos son inocentes. Voy a buscar pruebas, voy a buscar todo para poderles demostrar que son los inocentes. Lo que se ha dicho de la cuenta que Rosy cerró, Rosa comenta que está buscando qué día la cerró y qué se hizo con el dinero, porque eso también lo mostrará para que se acaben tantos rumores que se han levantado. Buscando qué día la cerramos y qué se hizo con ese dinero. Doña Rosa señala que todo lo cerraron y todo el dinero fue trasladado a Estados Unidos y que fue entregado a los hijos de Jenny. Todo ese dinero, todo lo que cerraron se vino para Estados Unidos, a los hijos de Jenny. Así que todo lo que se ha comentado de su hija Rosy, ella dice que no es cierto, porque si su hija contara con el dinero que dicen, tuviera por lo menos un buen carro. Si Rosy tuviera 15 millones o 25 o 20, trajera mejor carro. La cuenta que era de Jenny, Rosa pasaría a ser la beneficiaria, no otra persona. Pero ella ni siquiera quiso tocar ese dinero, aunque lo pudo hacer, pero prefirió no hacerlo, no gastarlo. ¿Qué se hizo con ese dinero? Que yo era la beneficiaria. Podía haberme gastado ese dinero, pero no. Ella quiere que la gente vea y sea testigo de qué fue lo que hizo con ese dinero, donde ella era la beneficiaria. Durante el video, Doña Rosa compartió que estuvo un poquito quebratada de salud y que esto se debía a todo este escándalo que ha venido saliendo. Y su tensión subió un poco, pero que ya gracias a Dios ha mejorado, con algunos medicamentos que su doctora le recetó. Rosa expresa que de ella han hablado muchísimas veces, desde que Jenny no está. Y eso le ha traído inconvenientes, pero que está esperando el momento más oportuno para defenderse. En el video, la pudimos ver en una cocina, pues ella dice que esa casa donde está es suya. Está su nombre, no es la casa que muchos comentan que Rosy estaría comprando con el dinero de Jenny. Y también enseñará el pago de la hipoteca de esa casa, que se debe pagar cada mes, aunque ella indica que mostrando todo hay personas que no van a creer y que la frustra un poco cuando ella dice la verdad y no le creen. Lo que han comentado muchas personas, de que Rosy cerró las cuentas de México, ella dice que esto era necesario y que pronto lo explicará. Al principio sus hijos no le permitían salir en redes y que hablar o diera un comentario de lo que se estaba pasando, de lo que estaban viviendo. Pero ella cree que ya es tiempo y que como tiene su página web, por allí es donde estará compartiendo muchas cosas. Al finalizar el video, agradeció a todos aquellos que la han apoyado y han creído en ella en todo momento. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close-Up. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Nos vemos.